¿Libesco? ¿Estás nerviosa? Estoy un poco nerviosa, hombre. Ya sabes, que a mí cuando me gusta hablar seriamente y... también me pongo muy... me quemo la leche, pues no me salen las palabras. Bueno. Tú no te preocupes, que te va a salir todo. Muy bien. Es el día de la boda después de que lo hubieran pagado ya el catering. Adriana prepara su boda con toda la ilusión del mundo. Se compra el vestido, encarga las flores y contrata un catering por el que paga por adelantado casi 2.000 euros. Pero horas antes del enlace recibe un e-mail de la empresa. Le dicen que el jefe ha sufrido un accidente. Que se ha muerto y que lo siente mucho. Por eso no podrán servirles la comida. A gobiernos tuvieron que contratar otro catering. Se pusieron los invitados mismos a poner las mesas, las sillas y todo. La boda se retrasó tres horas. Pasado el mal trago se preocuparon por lo que había pasado. Nos pusimos a buscar en internet alguna noticia de algún accidente. No encontraron nada. El dueño del catering los había estafado. Y como ella hay decenas de afectados que le pagaron miles de... Hola chicos, muy buenos días. Bueno, por fin llegó el día. Porque os prometí este vídeo hace ya bastante tiempo. Y no encontré el momento de grabarlo. Ya sabéis que para grabar estos vídeos que necesito ponerme enfrente de la cámara y hablar todo el vídeo. Es que tengo que dormir al niño o tiene que estar alguien con él y esas cosas. Así que, bueno, no es fácil. Y bueno, hoy os traigo un vídeo diferente. Y se trata de la historia... Bueno, habéis visto algunos clips al principio del vídeo. Se trata de el día más importante de nuestras vidas. Que es para muchas de nosotras el día de la boda. Y para mí, bueno, aparte del nacimiento de Marco, es el día más importante de mi vida. Me lo hubiera esperado de otra manera. Me la imaginaba de otra manera. No salió como yo quería, pero salió bonito. Menos mal que salió. No sé ni por dónde empezar porque no quiero hacer este vídeo súper largo. Nos casamos el día 5 de septiembre. Iba a hacer una boda civil en el jardín de la casa de mi suegro. Y habíamos contratado una empresa de catering que nos iba a, pues eso, a servir un cóctel. Porque como era solo boda civil, no queríamos hacer nada grande. Encima no teníamos dinero para hacer algo grande. Y en segundo lugar, porque íbamos a casarnos otra vez en mi país el día 26. Entonces eran dos bodas en el mismo mes. Dos bodas que suponían bastante gastos. Porque aunque la boda de Rumanía la pagaron mis padres. Nos costó, pues eso, los billetes de avión. Dinero para tener ahí para gastar. Regalos para, para, para los padrinos. Para mis padres, porque nosotros somos así. Cada vez que vamos a mi país, pues... En realidad nunca le di tanta importancia. Pero se ve que... Si me siento a hablar de esto, como que me pongo un poquito emotiva. En fin. La empresa esta de catering la encontró mi suegro por internet. Y, pues, nos pareció bien porque era barata. Porque era barata y pintaba bien. Pues las fotos que tenían en internet eran bonitas. Los reviews de los supuestos clientes anteriores eran buenas, positivas. Y, pues, nada, decidimos contratarle. Hemos contactado con este señor, que se supone que era el chef. Que se llama Jesús Campos. Vino a casa, nos enseñó, pues eso, menús, posibilidades de menús, de mantelería, de cristalería, de absolutamente todo. Porque con él lo teníamos todo contratado. Tanto comida, como manteles, decoración, carpas, absolutamente todo. Al principio pintaba bien. Con el tiempo que se acercaba a la boda. Porque esto lo hicimos como dos meses o tres antes de la boda o algo así. Y se acercaba a la boda y nos parecían ya las cosas raras. Porque cada vez que pedíamos algo o queríamos cambiar algo en el menú, a él le parecía estupendo. Nos decía que sí a todo. Y a mí me parecía muy barato para que me traiga todo lo que yo pedía. El caso es que para estar seguros, antes de dar ninguna señal ni pagar nada, le llamamos un día y le pedimos, por favor, que si pudiéramos asistir a uno de sus eventos, pues porque era la manera más fácil de, no sé, de quitarnos las dudas. Y el caso es que el tío aceptó, pues, porque desgraciadamente, para mí, ahora mismo que lo pienso, pues justo en esa época tenía otro evento que se ve que tenía pensado en celebrarlo. Y nada, un fin de semana fuimos a una boda que era justo igual que la mía. Y era una boda en un jardín de chalé, era un cóctil, en una barbacoa, con 40-50 personas. Vamos, que se parecía muchísimo a la mía. Y aunque no estuve súper encantada con cómo pintaba toda la comida, o qué sé yo, cómo servían la comida y cosas así, nada, por lo menos me he quedado tranquila de que sí que iban a mi boda y que sí que iban a servir algo. Total, que fuimos adelante con los preparativos para la boda. Y llegó el gran día, pues, nosotros decidimos que en la noche de boda, Leo iba a dormir aquí en casa de su padre y yo me iba a quedar en nuestra casa. Como yo tengo miedo de dormir sola en casa, pues, le pedí a mi hermana que se durmiese conmigo. Y a la mañana siguiente me desperté, a las 7 de la mañana, iba a ser una boda de tarde, por cierto, iba a empezar sobre las 6 de la tarde. Me desperté a las 7 de la mañana, me puse a leer los e-mails, en realidad no sé por qué, pero me puse a leer los e-mails y justo vi uno que era de parte de la empresa de catering. Y en ese e-mail ponía, os voy a leer, Un cordial saludo y ante todo mil disculpas. Nos vemos en la texitura de anular todos los eventos al haber sufrido un incidente en nuestras instalaciones y no estar operativas, y sufrir la pérdida de nuestro jefe y compañero Jesús en el accidente y un hijo suyo. Solicitamos el número de cuenta para en la mayor brevedad posible empezar con las devoluciones de los pagos. Ante todo mil disculpas, esperamos. Sepan entenderlo. Yo en realidad me quedé en shock. No sé cómo os quedaríais vosotros. El día de tu boda, que sepas que no va a venir nadie a ponerte nada. Ni mesas, ni sillas, ni comida, ni bebida. Y tu boda se iba a celebrar dentro de 8 o 10 horas. Me quedé en shock. Me quedé en shock, me puse a llorar. Me pensaba que es una broma. Cogí el móvil, llamé a Leo, se lo conté. Se quedó igual de tonto que yo. Todo el mundo se quedó igual. Y... Bueno, creo que este vídeo va a tener bastantes cortes, lo siento mucho. Me cuesta hablarlo, no sé por qué. Me cuesta recordarlo, no me gusta. En fin, el caso es que no sabíamos si hacer la boda o cancelarla. No teníamos nada, no teníamos nada de opciones. Habíamos pagado ya el 75% de lo que nos costaba el catering. No nos quedaba dinero. Nos pasó por la cabeza cancelarlo. Pero luego dijimos, no, vamos a intentar hacerlo. Y Leo dijo, me acuerdo que la última vez que hablamos por teléfono... Me dijo, voy a hacer todo lo posible para celebrar la boda. Y si podemos, bien, y si no, no. Me acuerdo que no volví a llamarle, como dentro de cuatro o cinco horas. No quería molestarle. Sabía que estaba súper ocupado en buscar, pues, en internet, pues, otros servicios parecidos. Y luego, dentro de unas horas, me llamó y me dijo que sí, que vamos a poder celebrarlo. Que consiguió algo. Y algo es algo. Es mejor que nada. Y que me quede tranquila. Y me vaya preparando. Jolín, no sabía que me cuesta tanto hablar de esto. O sea, si es que se me pone un nudo en la garganta cada dos palabras. Va a ser un rollo de vídeo. Qué pena. Bueno, total. Voy a saltar estos momentos que no puedo contarlos. El caso es que la boda se retrasó tres horas. En vez de las seis, creo que empezó a las nueve. Yo creo que fue a las ocho o nueve. Empezó muy tarde porque me acuerdo que a la nada de empezar la boda, se hizo de noche. Y era una boda fuera en el jardín. Y, bueno, pues con las luces que teníamos, pero era de noche. Llegamos a hacer pocas fotos. En realidad no llegué a disfrutar de esta boda porque hicimos todo súper rápido. Entonces no nos dio tiempo de asimilarlo. Nos casamos ahí en media hora cuánto duró la ceremonia y luego nos pusimos a hacer fotos, pero a una velocidad que no se explicó. Era en plan, ¿quién más faltaba a las fotos? Tú, tú, y ven aquí, ven aquí. Yo me quedaba en un sitio y la gente venía porque me daba que me iba a quedar sin fotos, que no voy a llegar a hacer fotos con todo el mundo, si iba a ser de noche. Y, bueno, pues tienes que tener recuerdos de estas cosas, ¿no? La boda salió. Y la gente me está diciendo hoy en día que salió bonita. Y la edad fue bonita, lo que pasa es que yo no me acuerdo y no he disfrutado como me hubiera gustado. Fue todo súper rápido. Se me olvidó contar algo. Pero, claro, es también emotivo y me pongo tonta. A la hora de darme cuenta de que no se iba a celebrar mi boda, de haber leído el email y tal... Bueno. No puedo. ¡Qué fuerte! ¡Qué tonta soy! Bueno, que mis padres llamaron a la puerta. Bueno, que llamaron a la puerta. Y eran mis padres. Me habían dado una sorpresa. De venir a la boda. No sabía nada. Y encima... Encima mi boda no se iba a celebrar. O sea... Cuando les vi, me quedé de piedra. Me daba vergüenza de decirles que es lo que me pasó. Me daba cosas. Jolín. Se había ido del trabajo. Habían dejado la otra boda, que también era importante en mi país. Me gastaron un dinero para venir. Imagínate que no se iba a celebrar la boda, para mí era... Se me caía al cielo. Menos mal que se celebró. Menos mal que se celebró, porque me iba a dar un infarto de verdad. Tantas emociones en un día. Tantas emociones en un día, fue muy fuerte. Y claro, lo que nos temíamos, que no era verdad, era mentira, era una estafa. Nos estafaron. Y bueno, la historia es larga, el caso es que hemos denunciado, tanto por civil como por penal. En internet, con el tiempo, pues hemos encontrado varias parejas estafadas por la misma persona, con la misma historia. Nos hemos juntado, hemos hecho un grupo, nos hemos apoyado y hemos intentado que juntos hagamos que estas personas paguen por lo que han hecho. Y para que dejen de estafar y dejan de desgraciar la vida de los demás. Y el día más importante de la vida de uno. Después de tres años, habéis visto, pues se ha celebrado un juicio que este año me tocaba a mí. Bueno, esta vez me ha tocado a mí, porque ya habían tenido juicio con otras parejas. Está en la cárcel recientemente, desde el marzo creo, después del primer juicio que tuvo con la primera pareja. Obviamente el dinero no nos lo devolvió y ni nos van a devolver nada, porque ya está en la cárcel por fin. El caso es que es solo el padre que ha entrado en la cárcel. Los implicados en la estafa son tanto el padre como el hijo, porque la factura pro forma que nos han dado y la cuenta bancaria en la que hemos ingresado el dinero para la boda era a nombre de su hijo. Que su hijo tenía unos 20 años. No me pareció normal que su hijo se vaya de rositas, que lo mismo es capaz de llevar todo esto solo y volver a hacerlo solo, aunque su padre está en la cárcel. Entonces estamos intentando de meter al hijo también en la cárcel. El juicio ha ido muy bien. Aún no tenemos la sentencia, pero el fiscal ha pedido ya otros dos años creo de cárcel para el padre y unos 15 meses para el hijo. Bueno, algo es algo. Estoy a la espera de la sentencia, pero a mí me parece que ha ido muy bien. Espero de corazón que todo esto se resuelva, que paguen por lo que han hecho. A lo mejor hay gente que se puede olvidar los detalles de su boda, a lo mejor, pero creo que yo no me podría olvidar, vamos, ningún segundo de lo que pasó ese día. Vamos a tener cosas para contar a nuestros hijos y a nuestros sobrinos, nietos. Bueno, ya termino con nuestra historia de Madrid. Y no, no, bueno, el vídeo se acaba aquí, ¿vale? Pero solo os quiero contar, solo os quiero decir una cosilla. Solo quiero decir que en la boda de Rumanía, el mismo día de la boda, nos pasó otra desgracia. Igual o más grande. Antes de terminar este vídeo, quiero agradecer a todo el mundo, en primer lugar a mi familia, que nos apoyaron un montón, a nuestros invitados, que son como de la familia, que os juro, entraron por la puerta y en cuanto se enteraron de lo que pasa, se quitaron los zapatos, las sandalias, todo, y se pusieron a decorar codo a codo. Y luego también os quiero agradecer a vosotros, porque aunque no nos conocéis personalmente, y no sé, sabéis estas historias, pues por nuestra boca, nos mandáis mucho ánimo, mucho cariño, y estáis ahí día a día escribiéndonos con tanto amor, que a veces es difícil de entender cómo uno se puede, cómo uno puede empatizar, cómo nos juntamos, cómo nos apoyamos en estos momentos, y esto es lo más bonito. De verdad, muchas gracias a todos, espero no haberos aburrido con este vídeo, espero de corazón que vuestras bodas, y vuestros días más importantes de vuestras vidas, no pasen de ser percibidas, pero por momentos bonitos, porque os pasen cosas bonitas, porque os salgan las cosas tal y como lo habéis soñado, y que seáis felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!